Es el municipio de Aguatlán, la joya de la Mixteca poblana, donde después de varios años de funcionamiento, su centro de salud fue modernizado y ampliado para brindar mejores servicios a la población, pues ahora no solo cuentan con atención médica básica, sino también con servicio dental, todo bajo una inversión de 7.804.037 pesos. La infraestructura de salud fue inaugurada por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y el alcalde Cecilio Lezama Hernández, ahí el mandatario ratificó su compromiso para que la salud llegue a todos los rincones de Puebla sin distinción. Pues tan solo este espacio beneficia a 3.403 personas de nueve localidades. Está bonito, pues por eso quise venir, porque quería yo verlos. Está bonito, bendito sea Dios. Que tenemos que llegar, calpemos enfermos para no ser el que trae. Compartimos la convicción de que la salud es el derecho de todos los poblanos, que no puede ser el privilegio de los que tienen dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Y en este sentido hemos invertido más que nunca antes en la historia de Puebla. Este centro de salud que hoy se pone en marcha no hubiera sido posible sin la ardua participación que conjuntó con el gobierno municipal. En que encabezó y nos condujeron que se hiciera realidad, hoy podemos tener servicios de salud en mejores condiciones. Finalmente, en acciones de fortalecimiento al campo poblano, se entregaron 37 cheques por contingencias climatológicas por una inversión de 57 mil pesos, ya que sufrieron de sequías en sus cultivos de maíz de junio a agosto. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.